Música Hola gente de YouTube, yo soy Nightmare Foxy Y yo soy Spring Drop Y hoy vamos a jugar Five Nights at Freddy's No, es Five Nights at Candy's Eso dice Ah, ya, yo pensé que era Five Nights at Freddy's Sí, pero a mí me gusta este juego ¿Qué, para eso me invitas es? Sí, es que no sé jugar, yo he jugado esto como... Ah, no, ya se me olvidó Ah, bueno, pero es una oportunidad Bueno gente, es que vamos a jugar este juego increíble Que es un fan game Es fan game Sí, sí, lo que sea Hecho por Emil Maco El creador de este juego increíble Sí, es increíble este creador Así que vamos a jugar a la versión remasterizada Sí, eso es increíble Ah, bueno A ver, empezamos a jugar Sí Remastered Sí Bueno, empezamos a jugar en esta increíble noche A ver I want it Ah, bla, bla, bla Sí, ya sabemos que necesitamos un War S, we got La última vez sí he jugado este juego ¿En serio? Pero solo en Final Fantasy Porque, bueno, me gustó demasiado Así que bueno, probemos este juego ¿Qué tan bueno es? Sí, empezamos con esta primera noche Así que veamos hoy un pequeño error Pero bueno A ver Muy bien Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo nunca he jugado este juego Oh, ¿alguien tocará el teléfono? Mamá Estoy ocupado trabajando ¿Eh? No, a ver Hola 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 Ok Oye, ¿funciona como finance o phrase? A ver Es increíble ¿Funciona a ella también? Bueno Veamos No hay nada Oh, mía Una hamburguesa Pero cómérmelo No ¿Puedo cómérmelo? No Bueno Concedemos con nuestro trabajo Oh, ¿también hay ventanas? Guaya Se puede cerrar también Muy bien Ahora, ¿qué hacemos? Hay que vigilar A ver Dice que tenemos que apresionar la cámara 1 Y para encender Y para encender tengo que Oh Somos animatrónicos ¿Cómo se llamaba este gato? Creo que Candy Y la otra Cindy Ah, bueno Bueno Increíble Oh, mía Ay, que agradable pingüino Sí Increíble Este lugar Es Muy Pero muy Cool Sí Increíble Increíble Bueno Ahora veamos Ahí están dos gatitos Uno El azul Y el otro La morada Creo O eso va a ser Bueno, yo digo que debe ser morada Sí Muy bien Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar de los De esos animatrónicos Ya Calla Este tipo de teléfono No creo que pueda Bueno No sé Bueno Pero procedemos al grano Veamos A esos Gatitos Me parece muy lindo gatito Sí Veamos Esto es aburrido Sí Ya Que vengan los animatrónicos Sí Pero hay que ser pacientes No me gusta ser paciente Bueno Si es como The Final Fantasy Mía Pero no es que es mucho tiempo Porque gastas la batalla Ah, cierto Bueno Vigilemos a estos gatitos Oye, por cero ¿Quién es este? No lo sé No lo sé Bueno Vaya Este lugar Si que se ve increíble Sí Esta es la mejor Amor que seía Que he visto Bueno Y ¿Qué hacemos? Bueno Esperar hasta que Un animatrónico Nos ataque Y que este tipo de teléfono Se calle Porque Está hablando Y todo Bla 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 Al fin Sí Bueno Veamos A ver No hay nada especial Acá Sí ¿Cuándo molmean Estos animatrónicos? No lo sé A ver El gatito El gatito Se fue ¿Dónde está? Oh Ahí está Hola chicos Los voy a matar No hay que entrar en pánico Amigo Lo sé No estoy en pánico No estoy en pánico Este gatito se movió Dame la gatita Tranquilo Tranquilo Solo Se fue Se fue Ahí está Ahí está Está en la ventana Cierra la puerta Cierra la puerta Es la ventana Ahí sí Ok A ver Así está El más asado Sí Dale Saldrá Mal Muy bien No hay nada aquí Ahí está Pero ¿Cómo digo Rápido? Tranquilo No Se va a sacar La batería Se va a sacar La batería Lo sé Solo tranquilo Y mantente la calma Es mi consejo Mantente la calma Mantente la calma Mantente Sí Ya sé Ya sé Ya sé Ahí está El gatito ¿Cuándo se va a mover? No lo sé Eso dice A ellos Oh mía Hasta lo veo Sus ojos Vaya Increíble Bueno Ay qué miedo Ay qué miedo Lo sé Tranquilo Mía Son las 4 de la mañana Si sobrevivimos Hasta las 6 Estaremos a salvos Ah Sí Veamos al gato Deja de estar Haciendo sonidos De gatitos Se movió Se movió Ahí está Ahí está En los gozar ¿Qué? Mía Qué miedo Ay Qué lindo Gatito Me gusta ya Tener uno No Se fue Ahí está Ay no Ay no Se está acercando Se está acercando Tranquilo Tranquilo Recuerda Si aparece Se da la puerta De inmediato Ok Vamos Vamos Que esperas Muerte Ay qué miedo Qué miedo Ay Allá Voy Miau Ah qué adorable Sí, sí, sí Lo que sea A ver Aquí están Aquí Que se muevan Lo sé Estoy esperando Hasta que ellos Se vengan Ay qué miedo Espero que nada salga mal Espero que nada salga mal La cuerna Miau Oh dios A sus gatitos Pero dijiste que te gustaba Porque Mejor cállate Oh ok Ok Aún sigo con miedo Sigue ahí Sigue ahí Tranquilo Tranquilo Amigo Lo sé Ahí está Ahí está Ok Ok Tranquilo Tranquilo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Se está acercando Dos gatitos Se están acercando Son las 5 de la mañana Las 5 de la mañana Vamos Vamos Puedes sobrevivir Amigo Puedes sobrevivir Sí Puedes hacerlo Puedes hacerlo Ahí está Ahí está Se hagan la puerta Se hagan la puerta Estamos a salvo Te lo dije Cerra las puertas Es la clave Ya se fue Ahí está Que se vayan Esos gatos Ya se fue Oh si Lo logré Bien hecho amigo Springtrap Si Fue demasiado fácil Que quita un caramelo A un bebé Si Esa noche Esa noche Fue Muy fácil Fue muy fácil Ay ¿Qué pasa? Cargando Debe ser una cámara secreta Cinemática amigo Oh Me pregunto ¿Qué puedo hacer? No veo a nadie Solo veo una fábrica Vacía No hay nada acá Es solo Pero qué es esto Es Puppet Pero ¿Por qué estás triste? Puppet ¿Estás triste? Sí Estoy triste Ay Pobrecito Ay 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 Me quedó un susto Sí Sí Noche Dos Muy bien Veamos ¿Qué es lo que peor Podría pasar? A ver Ahora es mi turno Ay Otra vez Este tipo de teléfono A ver ¿Qué es lo que va a decir? Es muy importante Ay Vamos a vigilar A ellos Debías escucharlo No No necesito escuchar Quiero vigilar Y pasar esta noche Bueno Está bien Pero recuerda No cierres la puerta No mantengas las cuartas Muy cerradas Porque estás gastando Mucha batería Sí 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 Ya lo sé Ya lo sé Veamos Veamos No hay nada Es pisar aquí A ver Solo Vigilo 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 Ay Es un lindo Pingüino PINGUINO 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 No es una mascota No es una mascota Los pingüinos No son mascotas Quiero seguir mirándolo Se ve Uy Pero muy lindo Es Es como Un lindo Pequeño Bebé PINGUINO PINGUINO Lo que sea La gata La gata Se fue Se llama Cindy ¿Verdad? Si Ahí está Ahí está Ahí está Mantente la calma Recuerda Que hombre Pingüino Oye Oye Oooo Cuenk Ya si 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 Concentrémonos Ah Ahí está el gato Ahí está el gato Ahí está el gato Muy bien El gato Candy Me gustan los caramenos ¿Por qué no los llamarán Candy? No lo sé Porque en español Se dice Se llama Dulce Ah Si Eso tiene sentido Bueno Veamos Venga Especial Acaba Sí Ah Miau Los voy a matar Oye Candy Si Cindy ¿Ellos quiénes son? No lo sé Creo que pertenecen a otra saga de videojuegos de Five Nights at Freddy's Se fue Y odio Five Nights at Freddy's No Como se temen Oh Como se temen a insultarnos Ah Estos tipos Ah El mono Ah Como sea Ah El gato Se está sacándose Cierto 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 Voy con ustedes Chicos No Bueno Mantente alerta Mantente alerta Ok Ok Aquí voy Venga el gatito Oh Ah Ahí está Bien hecho amigo Bien pesado Woody Sí Ya se fue Muy bien Ahora veamos Las cámaras de seguridad Oh no Se fue el pingüino Oh Ahí está el mono Oh Ahí está el mono Soy Chester El mono Vaya Se llama Chester Sí Oh Un pigüino Sí Sí Me pegó Me pegó un susto Me pegó un susto Ok 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 Veamos Ahí está la gatita Mantente alerta Mantente alerta Nightmare Foxy A ver No hay nada especial acá Veamos Ay Qué dolor Ya vea Ya vea Ay Quiero ver al pingüino Tranquilo No Veamos El gato Se está sacándose ¿Cómo llegó tan rápido? No lo sé Ah Ahí está Ahí está Seca la puerta Seca la puerta Ahí está Ah Tenemos a salvo Ya se fue Y ya se fue Muy bien Solo queda el mono Ya estoy lindo Pingüino Sí 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 Ya Muy bien El mono Se está sacándose Cada vez más Ah Un segundo Ahí está El gato Can se va Oh Sí Espera Ahí está Se está sacándose Se está sacándose Mantente alerta Mantente alerta Sí Sí Aquí voy Y Una pregunta Tengo una pregunta Muy importante Sí ¿Por qué estamos grabando? Este video Porque ya se acerca El especial de Halloween Ah Cierto Se está sacando El día especial de Halloween Sí Y para eso Estamos grabando Y para eso Estamos grabando Este video Porque se acerca Halloween Ah Ah El mono 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 Ok Estamos a salvo Sí Ya se fue Ay Lindo pingüino Ay Deja Ah Peor que ove el pingüino Es que se ve tan Lindo y Gordito Soy muy Tierno Sí 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 Bueno Veamos Ah Ahí está el gato Candy Mi archivo Los voy a matar No No Qué creepy Es esto A ver Veamos Ok Espera Ahí está el pingüino Ay Pero déjalo pasar Es solo un pingüino Sí Pero Debe ser una trampa De acuerdo Esta es la última noche Ya en la próxima Continuaremos con esta saga De videojuegos de Fine It's a Candy De acuerdo Está bien Veamos Hay que mantenernos Alernas Sí Ay Tengo miedo Qué obvio Dos pingüinos Qué obvio Ahí está Ahí está Mantente aterta Ya se fue Sí Ya se fue Bueno A ver Ay Tengo miedo Tengo miedo Lo sé Lo sé Llévame al pingüino No está Lo ves Oh Bueno Ahí está El mono El mono se llama Chester Miau 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 Ah Ahí está Ay Qué miedo No sé Bueno El pingüino Ya está acercándose Oh Qué adorable Wank Bueno Sí, sí A ver El mono sigue ahí Qué hora es Son las 5 de la mañana Bien 5 de la mañana Sí Voy a ganar Este juego A la primera Sin que nadie me mate Ok Pero está claro Que entre más pases En las noches Más sea difícil Ah Bueno Pero en la siguiente noche Del siguiente video Sigues tú Ay Bueno Está bien Ay Qué dolor hay pingüino Oye Dame el mouse Ah Oh Y esto es muy fácil Es un juego Bastante fácil Eso Dice el al Al creador Ay Sega las puertas Debe estar por atrás Debe estar No No Espera No está aquí No está aquí En serio ¿Dónde está el gato? Lo hice Sí Lo logré Bien hecho amigo A la primera amigo Yo soy el mejor Jajajaja Cámara segura Las cámaras de seguridad Veamos Qué es lo que vamos a ver Las cámaras de seguridad Lo haría ¿Qué? Error cámara ¿Qué es lo que está pasando aquí? Oye ¿Escuchas esto? Sí Escuche como Ay Me estoy gritando ¿Listo? ¿Eso fue la cosa? Vámonos Nada Tengo curiosidad Bueno Dice la cámara Que está fallando Bueno Yo solo quiero saber Qué es lo que Espera Oh My God Bueno Gente Así que Bueno Aquí nos terminaremos Ahí sigue la noche 3 Pero por ahora Lo vamos a dejar ahí Porque Me siento un poco asustado Y traumado Por lo que he visto esa parte Hoy No voy a volver a ver eso Sí Pero No se preocupen Ya volvemos algún día Para continuar Jugando Fine Night Jack Candy El juego del gato Mi nombre es Candy Sí Sí Lo que te llamas Gatito Espera Me estaba hablando De la pantalla Sí Y espero que En la siguiente partida Los voy a atrapar A ustedes Junto con mis amigos No solamente yo Ni a Chester Ni a Cindy Ni a mi amigo Adorable pingüino Travesa ¿Pengüín? Ese pequeño Adorable pingüino Sí Sí Pero Habrá más Problemas Más animatónicos Vendrán Sí Sí Lo que sea Bueno Así que nos despedimos Por ahora Y adiós Springtap Adiós gente Muy bien Así que Bye bye a todos Y feliz Halloween Porque ya se acerca No solamente si